¿Es mi hija? Quiero vencarse de nuevo. Y Chus lo está bajando. Dile a tus hombres que si no siguen, no vuelves a ver a tu hija. ¡Tenso! ¡Mi suerte! ¡La pistola, cabrón! ¡No quedas detenido! ¡Os dije que nada de trucos! ¡Hijo puto! Si tú pides el traslado, yo lo pido. ¿Qué te parece? La página de internet la tienen abierta intermitentemente para evitar su localización. Hemos hablado con todas las personas cercanas a Chus y nada. Tendrán que volver a intentarlo de nuevo. Bueno, tenemos que seguir. Siguen en busca y captura Raimundo Salmerón Candelero y Félix Pérez Sol de Villa. Los del tiroteo de la mensajería. Preguntad nuevamente por el barrio a ver si esta vez hay suerte y les pillamos. Y eso es todo. Venga, a la calle. Y os cuido a todos de vuelta. ¿Te quedas aquí? No, ahora voy a ir a mi despacho a descansar un poco. ¿Se escaparon? Sí. Tus amigos te dejaron tirado allí. ¿Dónde podemos encontrarlos? Ah, ese es vuestro trabajo. Si colaboras puedes tener beneficios penitenciarios. Vete a saber dónde está. Habrán volado con la pasta. ¿En el primer atraco disparaste sobre la guardia de seguridad? ¿Por qué me preguntas? ¿Me viste a hacerlo? Tenemos la certeza del atraco a dos bancos y una mensajería. ¿Habéis participado en algo más? Tuve que matarla. Había cogido su pistola. Pero te sientes fatal cuando disparas a alguien, ¿verdad? ¿Hay más preguntas? Venga, vámonos. Lucía. Gracias por la visita. Joder, es que... No, no, no... Pero me hacía así. ¿Qué quieres que te acuSeñe? ¿Vas hubiera? Porque me acabó la guión. Te tu hijas con tu hijas. ¿En mejor de ella. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienes ni una sola posibilidad, jefe. No puedo arriesgarme a que falle de nuevo el operativo ruso. Me quieren a mí. Es mi vida a cambio de la de mi hija. Y ante eso no hay elección. Voy contigo. Y se te ocurra. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué puntual! ¿Ha venido solo? Creo que sí ¡Gracias! ¿Estás solo? ¿Cómo está mi hija? ¿Está bien? ¿Ya me tenéis a mí, no? Pues soltadla Estás muy nervioso, Ferrer Tranquilízate Esta vez he venido completamente solo ¿Qué quieres que haga? Arodíllate delante de la cabina con las manos en la nuca ¡Baja los barajos! ¡Venga de pie! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Haz los pies! ¿Y esto? ¡Vamos! ¡Venga el coche! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ese coche? Hace rato que nos sigue Acelera Ahí está el puto coche otra vez Como nos está siguiendo a alguno de tus hombres Explíquete de tu hija Ya os he dicho que he venido solo ¿Sí? Vamos a comprobarlo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo siento, policía. Me tengo que llevar al coche. ¿Qué dices? ¡Pero oiga! ¡Ey! ¡Que es mi coche! ¡Enseguida vuelvo! ¡Este es mi coche! ¡Este es mi coche! ¡Vamos a ver! ¿Puedo quitarme ya la venda? ¡Claro! Estarás deseoso de ver a tu hija. ¡Sacadla! ¡Gracias! No sé dónde está la hija de Ferrer. ¡Hija quieto! ¡Papá! ¿Le habéis puesto su dosis de mediodía? ¡Joder! ¿Quieres que terminemos aquí el juego? ¿O prefieres que tu hija salga viva? ¡Papá! 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 ¿Qué queréis de mí? ¡Nada! ¡Te la puedes llevar! Solo una condición ¿Cuál? Que se vaya por su propio pie ¡Chus! Ya te he dicho que es ella la que tiene que venir hasta que... ¡Chus! 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 Tranquila Tranquila, Chus, tranquila Esas no son las reglas del juego, Ferrer No hay peor tortura que la esperanza ¡Corre! ¡La allá! ¡Déнибудь! ¡Dé dû a único deprimido! ¡Papá! ¡Dé Pati! ¡Déú a lo malo! ¡Quietos! ¡Las manos en la cabeza! ¡Tira la pistola! ¡Quietos! ¡De rodillas! ¡Rápido! ¡Quietos! ¡Suéltese la arma! ¡Tira la suelo! ¡Tira la suelo! ¡Tira la suelo! ¡Tira la suelo! ¡No pasa nada! ¡Ya sé que ya! Tranquila. ¿Estás bien? Sí. Sí, yo estoy bien. Pero Chus tiene un disparo en el pie. Llama a la ambulancia. ¡Argátele ya! Sí. ¡Vale, Rosos! ¡Argátele ya! Sí. ¡Vale, Rosos! ¡Vale! H50 para Maicen. Necesitamos una ambulancia. Estamos en la organización La Florida. Calla Zambrano. No, María, no. Zambrano a secas. Número 15. Va para allá. Acaba todo. ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? No hay manera de que me dejes una orden. Este tipo de cosas me van a costar el ascenso. Chus. Estoy aquí. Tranquila. Tranquila. Sí. Sí, ya se va la ambulancia. Bien. ¿Qué es la ambulancia, coño? Sí. Sí. ¿Qué gente de la que nos debe favores tenemos ahora en la cárcel? Hay muchos, pero ahora no me acuerdo, pero está el Coyac. Hazme un listado para mañana. Está hecho. Vuestra hija saldrá adelante. Ha tenido una fractura muy limpia. Con un tiempo más o menos largo de rehabilitación, acabará andando perfectamente. ¿Y la heroína que le ha metido? No te preocupes. En un par de días está desintoxicada. Le hemos puesto clonidina para evitar el síndrome de abstinencia. Lo he pasado muy mal. Creo que deberías de consultar con un psiquiatra especializado en estos temas. Si quieres, mañana te llamo y te doy el teléfono de uno. Gracias. Doctora Solís. Por favor, gracias. Tranquila, ¿eh? Es tranquilo. Gracias. Tranquila, ya está con nosotros. Gracias, gracias. 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 Son peligrosos. Bueno, no es para tanto. Pero ya están en el hospital fuera de combate. Los tres son peligrosos. Otra cosa más. Los que no vayáis a declarar mañana en el juicio de los Butis tendréis que cubrir nuestras zonas. Y eso es todo. A la calle. No, un momento, un momento, por favor. Un momento. Quiero... Quiero daros las gracias a todos por la ayuda que me habéis prestado estos días. Con lo del secuestro de mi hija. Han sido momentos difíciles y si no hubiera sido por vosotros, no... Bueno, no sé. Pero lo importante es que... Bueno, ¿qué tal está? Bien, mejor, gracias. La herida del pie es limpia y no creo que tenga complicaciones. Y dice que en un par de días estará desintoxicado. O sea que... Nada, todo muy bien. Gracias. Ah, no, otra cosa, otra cosa. Perdón. Hay otra novedad que Lucía nos ha dicho... ...y que yo todavía no acabo de querérmela. ¿Pasa algo? Sí. Lucía, que quiere cambiar la comisaría más tranquila de Madrid por otra más ajetreada de Almería. ¿Lucía? No puede ser, Lucía. ¿Y eso por qué? Pues sí. Me hubiera encantado ser yo la que os diera la noticia, pero se me han adelantado. Nada, que me voy a cambiar de aire es una temporada, eso es todo. ¿Vos? Qué calladito te lo tenías, ¿eh? Bueno, no quería decírtelo hasta estar bien segura. ¿Y ahora no estás? Sí, creo que sí. Carlos, siento mucho que te hayas enterado así, pero todo ha sido muy rápido. Me voy el viernes porque me incorporo el lunes. ¿Y Kike? Nos vamos a vivir juntos. Esta vez no he tomado la decisión yo sola. Haber empezado por ahí. Enhorabuena. Quiero apostar por esta historia. ¿Tú qué puedes? Bueno, ¿qué? ¿Cuánto ponemos para el regalo? Dos mil. ¿Tanto? No seas rata. Para que sepa Lucía, no el comisario. Ya, pero dos mil. Mateo, si te encargas tú de conseguirlo, nos puede salir mucho más barato. No, no. Que al final tengo que pagar de mi bolsillo. Venga, una torchina. Dos mil pelas. Pero ¿cómo eres tan uraña? Tú. Dos. ¿Lo dejáis en mí? Sí, lo de veras. Lo de veras. Muy bien. Pero no, esa era la nube. Te hablo de Jimeno. Jimeno. Jimeno, uno bajito, gordo, de Zaragoza. Ah, pero ¿eso fue antes o después de que a mí me trasladaran a Canarias? No, coño, eso fue en la escuela, en Tarragona. Y tú, tú ya estabas así. Y tú, nada que se interrumpa. Sí. Cuando quiera. Vamos, vamos. Nos vamos. Hola. Pásalo bien, Carmelo. Hasta luego esto. Nos vemos. Hasta luego. ¿Pero por qué quieres venir a patrullar con nosotros? Quiero ver cómo ha cambiado Madrid en estos últimos años. Desde los mundiales del Naranjito. Que no callejeo por aquí. Papá, por favor. Pero Vera, no seas así. Tú te pareces un compañero y le haces ilusión. No hay más que verlo. Claro que sí, hijo. Tú sí que me entiendes. Tú sí que me entiendes. Buenos días, Abbas. Es de muy mala educación no contestar cuando te saludan. ¿Te ha pasado algo? ¿Te has caído por las escaleras? Es como si te hubiera pasado por encima una banana de elefantes. ¿Duele? No te habrán pegado, ¿verdad? ¿Te han pegado? ¿Es eso? Vaya, por Dios, qué mala suerte. Cuando te pasan esas cosas tienes que avisarme, hombre. Yo tengo muchos y muy buenos amigos aquí dentro, en la cárcel. Ya sabes, presos. Que me deben favores. Ese tipo de personas que en un momento determinado pueden protegerte. O joderte para toda la vida. Ah, por cierto. Mi hija está ya sana y salva y te mando muchos recuerdos. Y fíjate qué casualidad. Recuerda perfectamente que algunos de sus secuestradores hablaban árabe. Me voy. Siento mucho lo que te ha pasado. Ah, por cierto. ¿Me recuerdas aquel viejo chiste de susto o muerte? ¿Lo conoces? Sí, hombre, sí, aquel que terminaba haber elegido muerte. Soy un desastre, ¿lo ves? Ya te he contado el final. Abás. Abás. Estaban los de las crestas, los de los tupés. Los de las motos con espejo. Pero no había tanto maleante extranjero. Papá. La verdad, Verita, la verdad. Yo... Bueno, Julianín y yo cerramos el rocola. No sé si te suena. Suena, sí. El famosísimo rocola. O sea, que fuisteis vosotros los que esperasteis la movida madrileña. No, pues, se hizo lo que se pudo. Qué fenómeno de compañero el Julianín. Es que lo de tener un buen compañero es fundamental. Ya puedes estar contenta con Jaime, hija, que no siempre es así. No seas modesto, muchacho. Que sé lo bien que te portaste con Vera desde el primer día. Pocholita, hija, que te está pidiendo la cuarta hace media hora. Desde que eras niña. Vale. Menudo colgado. Va a ocasionar un caos circulatorio. Va a ir a otro país para coger una... ¡Paquito! ¡Paquito! A ver, a ver, Paquito. ¿Qué te dijimos la última vez? ¿Qué? ¿Te gusta hacer el gamberro por la calle, no? Vamos, a la comisaría. No, perdón. ¡Cago en la leche! Estás detenido. ¡Vamos! ¡Estás loco! Es totalmente inofensivo. Lo más es que Paquito, cada día a cinco, a las cinco de la tarde, es feliz trayéndose para Taco. No ha hecho nada a nadie, nunca. Vale. Ah, tira, tira, tira. A él no. ¿Paquito? ¿Solo qué? Peatones. ¡Olé! Llévalo tú. Joder, ¿pero cómo no me habéis avisado? La experiencia, Carmelo. La experiencia, anda, sube para arriba. Y tú también, ¿no? Tú también, la experiencia, ¿no? Liéndote de tu padre. Y además delante de un compañero. Y no querías que viniera haberme lo dicho. ¡Qué vergüenza! Pero aunque no tengas hambre, mujer, algo tendrás que comer, ¿no? Sí. Sí. No, en cuanto salgue de aquí. Dos horas. Tres a lo máximo. Sí. Dale un beso a tu madre. Chao. Parece que está más animada, ¿no? Dentro de lo que cabe. Toma. ¿Listo? ¿De dónde lo ha sacado? Cobramos ayer. ¿No te acuerdas? Ruso. Está limpio. No te preocupes. No es eso. El mes es muy largo. Ya me lo pagarás. Venga. Mira, prefiero... Prefiero que te lo quedes. Así no te lo gastes. Por ejemplo. Ruso. ¿Qué? Ya lo sabes, joder. Ya sé qué. Gracias por todo, ¿no? Pues claro, gilipollas. Me hace ilusión. Hace tiempo que no me llamaba gilipollas. ¡Eh! Me ha llamado gilipollas. Bueno, y entonces, en esos últimos minutos, ¿qué ocurrió? Bueno. Bueno, la situación era desesperada. Mi compañera, Susana Ramos, no podía operar en aquel sitio. Y si éste moría, no sabíamos cómo podía reaccionar su hermano. ¿Fue entonces cuando se produjo el disparo contra el conductor del ambulante? Cuidado, ¿eh? Atención. Quiero atención, Pedro. Está bajando. Está bajando mucho. Preocupante. Bueno, si empeora, le intubamos. Se está chocando, Susana. Se está chocando, se está chocando. Vamos, no le encuentro el pulso. Bueno. Entonces fue cuando éste... Este que ahora se ha tenido el rubio. Cayó inconsciente un momento. Y entonces aprovechamos para intentar escapar. Venga. Me entretuve al otro. Y entonces mis compañeros se echaron a correr. De repente sonó un disparo. Y vi a Roma. ¡Etu, quieto! ¡Etu, Tomás! ¿Puedo atender a mis compañeros? No. Primero atiendes a mi hermano. Por tu hermano ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¡Vuelve aquí! ¡Sí! Perdón. Voy a Román. Voy a nuestro compañero en el suelo. Y a ese. Con la pistola en la mano. Que conste en acta que el atestigo reconoce a José María Gutiérrez Balbuena como autor del disparo. Prosiga. Ella. Ella. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Está muerto. ¿Qué le mató? No pudo hacer nada por él. No. No. Eso es todo, señoría. La defensa podrá interrogar al atestigo tras un receso de diez minutos. Sí, sí, sí. Vosotros lo hacéis muy bien, pero cuando llevéis muchos años en esto, de un simple vistazo, distinguiréis a un chorizo de una persona normal. Ya lo veréis. ¿Cómo va a ser eso, papá? Que sí, hija, que sí. Que no. No, que hoy la gente se viste muy raro. Es difícil distinguir. Pero qué raro, ni raro. Confía en tu padre. Mira, te apuesto mil duros a que ese que está ahí es un chorizo. ¿Cuál? Ese que está ahí. Que no, hombre, puede ser un currante. ¿Currante? Los cojones. ¡Eh, tú, chorizo! ¡Ladrón! ¿Qué haces por esta zona? Yo reconozco que ahora salís todos muy bien preparados de la escuela. Lo sabéis de memoria el código. Le leí los derechos a los delincuentes. Hacéis las minutas sin faltas de ortografía y todas esas pamplinas. Pero ¿qué queréis que os diga? Os falta calle. Nosotros seríamos muy brutos. Pero en mi zona ni Dios nos rechistaban. Y que conste que no lo digo por ti, hija. Que sabes que estoy orgullosísimo. De verdad, papá. A mí ya me duele la cabeza. Bueno, hija, ya me callo. H50 para mi 200. Adelante, H50. Atrago en farmacia en Iseto Marinas 15. Recibido. Vamos para allá. Esta farmacia debe ser nueva. No la conozco. Si es que no sé cómo Madrid ha podido suprimirse. Perdona, hija. Que me callo. De verdad que me callo. Bueno, te esperamos aquí. Ya. Mira. Ve la hija, aquella, la morena. Aquella es. Pero vamos a ver primero qué ha pasado. Que no, que ni os molestéis. Que es aquella, la de la falda verde. Por allí, por allí. Ha sido la morena que va por allá. Cójala. Quédese aquí, quédese aquí. ¡Alto! ¡Alto, policía! ¡Alto! Vale, vale. Si son solo unas cremas, que no llevo nada mal, hidratante, tónico. Os lo doy todo, ¿eh? Nada, tranquila. 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo siento, ¿eh? ¿Están loco? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Disparar. Si no disparo, a estas horas la ladrona está en Valladolid. Mira, yo prefiero que la encuentren en Valladolid a pegarle un tiro a uno que va paseando por ahí. Llevo toda la vida disparando y nunca le he dado a nadie. Bueno, un día a una paloma. Papá, que no, que las cosas no se hacen así. Vamos, vamos. Cuando sube al coche. Todo lo que tú quieras, pero si no disparo, se os escapa. Anda, échate para allá. Te has asustado, ¿eh? La mag no me impone. Bueno, Carmelo, ha sido un placer. Cuídese. Tienes un fenómeno, muchacho. Verita tiene suerte. Pero por usted. Anda, anda. Acompáñame. Sí, hija, sí. Vera, Vera. Ese genio tuyo. ¿Cuántas veces te ha dicho que el genio se guarda debajo del zapato? Que no es cuestión de genio que te estoy diciendo que no me voy a... Aún eres una novatilla. Cuando tengas el culo pelado de andar por la calle, entonces me lo agradecerás. ¿De acuerdo? Venga, hija. Si no lo haces tan mal, te falta calle. Nada más, ¿eh? Venga, un besito. Y cuídate. ¡Ah, Pocholita! Y llama a mamá de vez en cuando. Te echa de menos. Espera. Espera. No te enfades, coño. Si es un tío estupendo. Ya vale. Lo digo en serio. ¿Y tú qué sabrás? No me gustaría a mí de haber tenido un padre como ese. Sin bigote. Campeón de lucha canaria. Sin acento, por supuesto. ¿Y Pocholita? Hace como ocho meses que no le veo y tenía muchas ganas de verle, pero porque no me acordaba de cómo era. Pues yo hace siete años que no veo a mi padre y te garantizo que no se me ha olvidado nada de cómo es. Pero en fin. Oye, cañas, cueva, bailar y nos olvidamos de nuestros padres. ¿Bailar yo? Sí. Bueno, ya veremos. Que vas a aceptar la propuesta. Vale. Pues yo lo que no voy a echar de menos es el olor a tabaco. Hasta el pelo me huele cuando llego a casa. Yo lo he intentado, ¿eh? Sí. Pero la verdad que tú tampoco me has ayudado mucho. Que yo no te... ¿Tendrás morro? Sí. Si te vas a poner así, ¿eh? ¿Qué morro tienes? Mira quién va por ahí. Viste, chavales, que es carne de cañón, ¿eh? ¡Párate, pingüí! ¡Pingüí, párate! Pero, pingüí, por favor, otra vez. Hola. ¿Dónde ibas con eso? Jefa, es una cadena. Me la acabo de comprar. No me digas, ¿por eso ibas con tanta prisa, no? Es que tenía ganas de probarla. A ver cómo suena. Esa cadena es muy cara para ti, pingüí. ¿Dónde acabas de comprarla? Ahí. En esta cadena. Ya, ya, ya. Y con las prisas se te ha olvidado pedir hasta la factura, ¿no? Ay, va la hostia. Sabía que me olvidaba alguna cosa. Anda, venga. Tira, tira. Un momento. Vamos. Y cuidado con la cabeza. Un momento. ¿Qué pasa? A ver. Si os olvidas de esto, os cuento una cosa. ¿Qué? Primero, pues, méteme que te la voy. Vinos y luego ya veremos. Estáis buscando a los tíos que robaron en la mensajería, ¿no? Me ha dicho un colega que estáis preguntando por el barrio. Sí. ¿Y qué? Yo sé dónde andan. Anda, métete dentro. Vamos a dar una vueltecita. Venga, rapidito, ¿eh? Vamos. 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 A ver qué cuentas. Es ahí. ¿Ahí? ¿En este edificio? Creo que sí. ¿Crees que sí, pingüey? Hombre, no sé. Yo no los he visto directamente. No me jodas, chaval. ¿Entonces quién los ha visto? Un colega. El cielo los ha visto seguro. Un colega, ¿eh? Jefe, se lo juro. Joder. Mira, mira, mira lo que me han dicho. El 21. El 21. Bueno, voy a echar un vistazo, ¿eh? Ten cuidado. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. Jefa, si eso es verdad, lo de la cadena lo que... Cállate, pingüey. Adelante, al 505. Espera, ya le ayudo yo. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, si es que tengo la pierna que no puedo con ella. No se lo sé brazo. Agárrate, agárrate. Eh, pequeñajas, ¿dónde vais? Al parque. Al parque. Espera. Toma, unos caramelos. Repartidlo, ¿eh? Para las dos. No, 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 no. Me va a pasar mucho, ¿eh? Seguid. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Contra la pared, cabrón! ¡Saca! ¡Manos de arriba! ¡Eso! ¡Enseño, tío! ¡No le vas! ¡Que la cagas! ¡Quieto! ¡Venga! ¡Venga! ¡No subas! ¡Está aquí la torta! ¡Ven, en aquel pego! ¡Cállate! ¡No subas! ¡Tira! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Que no te puedas! ¡Tira! ¡Es que no me lo puedo creer! ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues se subió encima de la mesa y empezó a gritar. ¡Eres una vergüenza para esta institución! ¡Quítamelo de adelante! ¡Quítamelo de adelante! ¡Por favor, por favor! ¿Y ahí luego? Pues me echaron como un mes y medio, una cosa así. Un mes y medio en casa. Bueno, mi padre se puso... ¿Qué? ¿Qué miras? Es que no te pega hacer estas cosas. Hay que soltar ratones en clase. No, reírte tanto. Bueno, es que... Tú me conoces poco. Te veía un baile, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿También bailas? Sí, bueno, es la séptima o la última vez, pero... Sí. Gracias. Nos sentimos millonarios porque somos millonarios en clientes y amigas, por eso le recomendamos lo mejor, y no sin embargo, lo mejor es que tiene calidad. Sigue utilizando los fabricados de utensilios de cocina en los que se pegan los alimentos, se estropean sus arceños, ahorres de disgustos y molestias. Consiga este nuevo juego de cocina en el tipo de selección. Los utensilios fabricados en un material especial antiadherente de alta calidad son de primera marca. Hasta mañana, no quiero pensar en mañana. Y donde recuerde, no se agarra el alimento. Y una espátula en tierra para cortar una... Aproveite esta fuerza de lanzamiento. Hola. Hola. ¿No te oí cuando te fuiste? Es que no quería despertarte. Bueno, te lo dejaste encima de la mesita. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Oye, de todo esto... ¿Dónde tú tenés? No, da igual. Hombre, estos son Vera y Jaime. Nerea. Viene a investigación. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Lista para currar, ¿no? Aunque Ferrer y Jaime y rusos son de los que meten mucha caña. Ya me han contado, sí. De todas maneras, estoy acostumbrada. Ya, pero de todas formas aprenderás mucho con ellos, ya verás. Ya os he subido a la chavalita para que le toméis declaración. No haberte molestado, iba a bajar yo ahora. Ya. Bueno, Nerea, vamos a seguir recorriendo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal te estás sentando tu último día de trabajo? No vas a conseguir que me sienta culpable. Venga, vamos, que no creo llegar tarde al juicio. Es decir, que usted básicamente se dedica a robar cosméticos de lujo y a revenderlos a sus amigas. Pues sí. ¿Qué pasa? Lo revendo. A mis amigas, a las amigas de mi madre, a mi madre, a las primas, a las vecinas, a la gente que pasa por la calle, pues también. ¿Pasa algo? No, muy bien. Cuando me reconoció, saqué la pistola y me identifiqué como policía. ¡Mi suerte a la pistola, cabrón! ¡No quedas detenido! ¡Os dicen que nada de trucos! ¡Mi suerte a la pistola! Le dice que se entregara, pero él hizo voz de su arma. ¡Me voy a cagar! ¡Ay! 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 Me obligó a que uno de mis compañeros tuviera que dispararle. ¿Era imprescindible el uso de las armas para reducir a los acusados? Depende de la situación. En este caso, sí. Tengo que dejarte disparar por el viejo este. Silencio. ¿Le disparó usted premeditadamente a la pierna? Solo traté de neutralizarle. Esto se hace en casos de extrema gravedad. Eso es mentira. Disparó a matar. Silencio. Procederé a aplicarle una sanción. Prosiga el Ministerio Fiscal. ¿Actuó usted con plena conciencia y control de lo que hacía o guiado por ánimo de venganza o por la muerte de un compañero de la unidad de helicópteros? Bueno, Goyo y yo éramos amigos, pero... Mire usted. Si hubiese querido matarle, no le habría apuntado precisamente a las piernas. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Esto era no volver a ver a esa gentuza en mi vida. Yo sí. Voy a ir a verles todos los días hasta que acabe el juicio. ¿Para qué? Quiero verles, solo eso. Ya. ¿Y cuándo vas a patrullar? Ya que por lo que en la calle tienes mucho que hacer. Y yo te recuerdo que mañana ya no eres mi cefano. Pero hoy sí. ¿Cómo se lo ha hecho? Me he resbalado y me he dado contra una misa. No se preocupe, ahora mismo le damos unos tumbos. Ya te echaba de menos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? Sigo huido. Te has preguntado por qué no te maté, ¿eh? Has pasado muchas noches pensando en mí, ¿verdad? Embarazada de dieciocho semanas, atropello. No presenta lesiones externas. Vamos a hacer una eco. Espere aquí enseguida. Ay. Siento menos interrumpido. ¿Cuánto tardan? Nada, solo unas pruebas rápidas, diez minutos. Este chiringuito me tratan a cuerpo de rey. Ojalá os lo lleveis pronto. Doctor Gutiérrez, doctor Gutiérrez. Vámonos, no creo que se quema la estrejilpollas. Nos quedamos. ¿Un café? Eso sí. Solo. Como siempre. Sí. Eh, usted, párese. Usted, párese. ¡Párese! ¡Hijo de mí! ¡Quieto! ¡Quietos! ¡Venga! ¡Acer tonterías! ¡Alto! ¡Acer tonterías! ¡Acer tonterías! ¡No te vayas! ¡Acer tonterías! ¡Acer tonterías! ¡Acer tonterías! ¡No te muevas, que viene un médico ahora! ¿Dónde vas a ir? ¡Un médico! ¡Por favor! ¡Acer tonterías! ¿Le has matado? Ya no te debo nada. Te largas con mis sueños. ¡Eta que más que das neotzi! ¡Acer tonterías! 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 Ahora que vais a vivir juntos, Kike y tú, y yo no, otra vez, Susana, ¿me lo vas a decir? ¿Vais a tener un hijo? Pues sí, me imagino que sí. Oye, ¿por qué no vienes para allá? Que tenemos una botella de champán. Venga, dos hijos pequeñas. ¿Quieres tomar algo más? No. ¿Te pasa algo? A mí no, ¿por qué? Pues relájate. Que tampoco ha sido para tanto. No sé a qué viene eso. No te voy a pedir nada, ¿vale? Los tomates, los tomates de Almería son muy buenos. Y el desierto, que tiene mucho sitio. Sí, también hay feria. ¿Eferia? ¿No? Sí, sí, feria. Oye, nos vamos a Almería, vamos con qué es como con qué es. No, hijo. Oye, te llevas una perla, ¿eh? Que no sepas. Un diamante. Eso es. Así de grande. ¿Y tú? ¿No me vas a pedir que me quede? No creo que sea una buena idea. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Estás segura? Hay mucha actividad. El barrio es muy variadito. Desde oficinas, poblados, zona comercial... Me encanta, ¿verdad? Sí. Jefa, no sirve todavía, ¿no? Tendrá que despedirse de los que están en el eclipse. Si vienen pronto, me vienen a buscar. ¿Con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela? Bueno, no quería eclipsarte. Pero es que la jefa se va y el sarado estaba previsto el mediodía, así que... Anda, ven conmigo y toma nota. Y en este pozo estabas tú con la flor, con la golondrina, el toro y el agua. Con la aurora en un llegar carmín de vida renovada. Toma. Lleva el vino... ...y los pasteles. El cabalo tengo en la neverita, no se habrá enfiado todavía. Sí, vente. El regalo. No se nos olvida nada, ¿no? ¿Dónde quieres que lleve esto? Déjalos en el despacho de Ferrer. Lloria. Sí. Déjale una mano al ruso en lo de las tarjetas de crédito. Vale. ¿Tiene buena pinta? ¿Estás tardando mucho en arrepentirte? Espero no hacerlo. Por lo menos tan pronto. Héctor. Sí. Solo quería darte las gracias. ¿Por? Por lo mucho que he aprendido estando a tu lado. Bueno. En realidad... ...hemos aprendido lo uno del otro, ¿no? Tú también. Ahora mismo me estás enseñando algo. ¿No? Estás anteponiendo tu vida personal a la profesional. Y no sabes cómo te envidio. Eso podrías hacerlo tú también. Nunca es tarde. En algún momento he tenido la tentación de pedir el traslado a una... ...a una ciudad más tranquila. Hace años que Carmina me lo viene pidiendo. Me he perdido tantas cosas. Pero ahora ya ves. Ahora estáis juntos. Ayudando a vuestra hija a salir adelante. Hacía tiempo que no estábamos terroridos. Tú sabes que me alegro por los dos. Gracias. Oye. Sí. ¿Nunca te has arrepentido? ¿Sí? De no haber pedido ese traslado. No. Sí. El compañero del helicóptero muerto también era amigo mío. Hijo de puta. Carlos. Carlos, estás en contra. Dale, listo. Está quieto. ¿Quién es esto, Carlos? Dale, listo. Pero eso no influyó en mi actuación ni en la de Carlos Gándara. ¿Tomó usted alguna sustancia estupefaciente? Sí. Alguna rayita. Pero como todo el mundo sabe, en España el consumo no está penado. ¿No, señoría? Aténgase a la pregunta. ¿No recuerda nada en absoluto de lo que pasó esa noche sobre las 22 horas? Dicen, dicen que me cargó un poli, pero no podría arriesgarme a asegurarlo. No. Este se la sabe todas. Tranquilo, Carlos. Sí, tranquilo. ¿No recuerda haber disparado contra un helicóptero de la Policía Nacional y haber provocado un accidente? El caso es que algo leí en los periódicos sobre un tipo que arriesgó su vida heroicamente por tratar de salvar a un compañero que ya estaba hecho puré. Es un hijo de puta, se está cachorriando. Silencio. Silencio ya te pringao, que no has comido caliente en tu puta vida. ¿Y ahora vas a comer puré? Claro, tú. Por favor, llévenselo. Se está riendo de todo. Vamos, Carlos. Silencio en la sala. Carlos, por favor. Este capullo, ¿qué? Silencio. Me siento agredido, señoría. Silencio. Queda suspendido el juicio hasta mañana a las 8, que será puerta cerrada. Silencio. Gracias. Ana, coño. Joder. Pues sí. ¿Me tengo que meter aquí? O la mierda que no veas, gente como tú es el que huele a mierda. A ver. A ver si nos aclaramos, ¿eh? Yo la tengo montada y tú no. Yo estoy dispuesto a disparar y tú no. Mátalo. Así que tírala. ¡Vamos, tírala! ¡A tu dueño! ¡Que no tengo nada que perder! Venga, tú, coge el coche. Venga, a puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puerta me cago en tu tío! ¡Vamos, adentro! ¡Arranca el coche! ¡La llave de las demás! ¡Entra! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Parece mentira, Carlos. Has entrado al trapo. ¿Qué es lo que ellos querían? Déjalo ya, Mateo. Así nos da tiempo a darle el regalo a Lucía. Mira, ahí van esos cabrones. Esos hijos de puta. Y se lo va a policía con ellos. No van a atacar. Para ser un madero lo estás haciendo muy bien. Joder, vamos, paraos. Y sales sin miedo, coño. Somos la policía. ¿Dónde están listos ahora? Muchos rodeos están dando. ¿Por qué no llamas al furgón? Whisky 090 para K30. Contesta y no digas ninguna tontería. Aquí Whisky 090. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esos booties? Está andando un poco de guerra, pero ya nos ocupamos. Tranquilos. ¿Por qué vais por la K30? Son llamados de la central. Hay una huelga de RF y está colapsado el centro. Nos han dado un recorrido alternativo. Si no nos necesitáis, os dejamos. Vale, ya nos ocupamos. Tranquilos. Muy bien, chavalote. Muy bien. ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, vamos. A ver si me dejan meterme aquí. Aquí ya no estamos seguros. Osilario, hay que dejar la furgoneta. Salte de la carretera. Mira, ahora vas a coger el próximo desvío y luego te digo yo dónde paramos, ¿vale? No, tranquilo. ¿Está bien? Ahora párate aquí, debajo del puente. Aquí, aquí. Quieto. Sin tonterías, ¿eh? Vamos, Chema. ¡Cameo! Mira, que te gusta el ruido. ¡Policía! Necesitamos el coche. Gracias. No se preocupe, ¿eh? Se lo devolvemos y tanto. Es una vez que tenga cuidado con la cuarta, por favor. Que sí, hombre, que sí. Que la cuarta rasta. Es usted un buen ciudadano. Ahora le estoy en el cuento, compañero. Que sí, tranquilo. Aquí, Whisky 090. Los buques han huido en un forest con gris marengo. Estoy en el lateral de la calle Santa Catalina, debajo del puente de Andalucía. Mandar refuerzos. Tú, Mateo, ¿tú dónde te compras las chaquetas? ¿Te gustan? No sé, un poco clásico. Es un poco clásico, me parece. H50 para todas las unidades. Los buques han huido en un forest core gris marengo, matrícula de Madrid 1343JP, en dirección a la M30. Joder. A esos cabrenos les conozco como si les hubiese parido. No deben estar muy lejos. Vamos, agárrate, ¿eh? Cogemos el dinero y las armas y salimos del país cagando leches. Sí, la verdad es que estaría bien, ¿eh? Desaparecer una temporada. Oye, Chema, ¿qué te parece París? ¿Eh? ¿París? Sí, ¿eh? París la Nuit. ¿París? Eres un hortera. ¿Por qué? París no tiene... ¿Qué? Es un coñazo. Yo había pensado el Caribe. ¿Ah? ¿El Caribe? ¿Se lo regritan? Espera. Oye, ¿y en el Caribe... ¿En el Caribe se comen lentejas? ¿En el Caribe? ¿Qué? Lo tuyo no tiene nombre. No tiene nombre. Mira. Parecen esos. Está bien. Esto ya no se nos es, Carlos. Coge la siguiente salida. No. Al final vais a conseguir que me emocione. Ya verás. ¿Qué te digo? Mateo y Carlos también han participado, ¿eh? Bueno, incluso Mateo ha pagado para el convite. ¿Mateo? Vaya. Pero ábrelo ya. Venga. Atención, todo el mundo. Los Guti se han escapado. Han robado un coche. Mateo y Carlos van tras ellos. Ahora están por la zona de Entrevillas. Venga, vamos. Suerte, Lucía. Anda, ve. Nosotros podemos salir más tarde. No tenemos prisa. No, a mí no me hace ninguna gracia. Ay, no pasa nada, hermanita. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Tampoco es fácil el trabajo de lo que estaba en la retaguardia. ¿No crees? Me imagino. No jodas. ¿Te vas a fumar esa? Sí. No hay otra cosa. ¿Sabes lo que tiene? ¿Qué coño va a tener? Tabaco. Oye, irá para mí, ¿no? Un poco más adelante. Cuidado con las manos. Vamos. Vete a por la pala ahí, a ver si está. Venga, quita, quita, quita. Que estorban más que... Mira, 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 mira. Ven, toma. Que está aquí. Pilla. Una, dos y tres. Aquí está. Cuidado. Cuidado. Vamos. Coge. Ahora. Ahora. Vetele uno en la caja del banco. Vetele uno en la caja del banco. Espérate, que no se lo hayan comido los gusanos. Salga. Adentráte la bolsa del coche. Aquí. No me lo puedo creer. ¿Qué? Pero déjame tranquilo, Chema, déjame tranquilo. Cada uno tiene sus manías, tío. Tú, por ejemplo, no te follas pelirrojas y yo no te digo nada. Bueno, pues a mí me gustan las lentejas. ¿Cómo que yo no me follo pelirrojas? No. ¿Y la de Valencia qué? Lo de Valencia era un trabelo teñido, tío. No era teñido. Mira, en España no hay pelirrojas. Son todas de bote. Sí, como tus putas lentejas. Joder, menuda mierda de hora para ir al aeropuerto. Vamos a pillar la de Dios. ¿Vas a ir por la M30? Venga, pues dale, será. Tranquila, que ya está. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¿Qué hacen aquí estos cabrones? Frena ¿Qué? Para ¡Frena, joder! ¡Alto! ¡Vaos del coche con las manos en la cabeza! Ahora sí ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estáis tocando tus cojones! ¡Madras de mierda! ¡Vámonos, ¡terra! ¡Vanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. ¡Venga! ¡Glorio! ¡José María! Si os entregáis ahora no habrá ningún herido. ¿Y tú? ¿No te ibas a Almería o qué? Te iba a dejar yo a ti solo en esto. Venga. Cuidado. ¡Mierda! Han llegado los monos que faltaban. ¡Joder, joder, joder! ¿Qué hacemos? No lo sé, Chema, no lo sé. Lo que tú digas, Chema. Yo paso de ir al trullo. Tú también. Pues escapamos como sea. Mira, si llegas a decir otra cosa, te juro que te corso a balazos. ¡Hijo de puta! Vamos a alimentarla. Ven aquí, hermanito. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, hermanito. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No he llegado hasta aquí para que me pare una poli. ¡Está por mi hermano! ¡Está por mí! ¡Joderón, vas a tener suerte, madre de mierda! ¡Shh! ¡Shh! ¡Te vas a morir sola, hija de puta! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Me rindo! Si te hubiese dado de la pierna en vez de en el hombro, la hubieras corrido tanto, cabrón. ¡Ya te la voy, está! ¡Ven para aquí! ¡Hijo de que tengas tanta suerte, cabrón! Ha salvado a tu hermano. Pensaba dejarle morir hasta que no le quedara ni una gota de sangre dentro. ¡Tira para arriba! ¡Hijo puta! ¡Herrer! ¡Mateo! ¡Hilario, estoy bien! ¡Tenemos a los dos! ¡Esto ha terminado! ¡Carlos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!